en Maldita Suerte. Les propongo que hoy hablemos de la ultraderecha, un tema inagotable. Vamos a empezar con los amigos de Javier Milei que se reunieron esta semana en Jerusalén, el martes, para ser preciso. Me refiero al presidente de Vox, Santiago Abascal, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Abascal le fue a decir a Netanyahu que Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, reconoció al Estado palestino con tal de tapar su corrupción política y económica. Esas fueron sus palabras. Y que cuando él sea presidente, mira que tiene ambiciones, bueno, España revertirá esa decisión. Martes, ¿no? En el mismo momento en que Sánchez efectivamente oficializaba el reconocimiento del Estado de Palestina, de forma simultánea con otros países europeos, Noruega y Irlanda en este caso. Bueno, no es la ultraderecha estando donde quiere estar, ¿no? Y apoyando lo que quiere apoyar. No es la primera vez que Abascal se pronuncia en respaldo al gobierno de Benjamín Netanyahu. En diciembre pasado, por ejemplo, viajó también para defender la ofensiva del ejército israelí sobre la franja de Gaza, que ya ha provocado la muerte de más de 35.000 personas, en su mayoría niños, niñas y mujeres. Bueno, seguimos hablando de la ultraderecha, pero cambiamos de escenario. Les quiero contar sobre, porque todo tiene que ver con todo, estamos en campaña, ¿no? Estamos en campaña en Europa, de cara a los comicios de este mes de junio. Ya se vienen, se vienen las elecciones en las que los europeos y las europeas van a renovar el parlamento. Entonces, Abascal, estando en Israel, en una visita sorpresa del mismo momento que Pedro Sánchez está anunciando algo, también es parte, digamos, de esa campaña. Por eso lo traje a coración. Entonces, bien, les decía, cambiamos de escenario. Ahora vamos a hablar de Emmanuel Macron, que estuvo de visita de Estado en Alemania esta semana. Entonces, a tan solo dos semanas de esos comicios del 9 de junio, Macron, que está en Alemania, o que estuvo en Alemania porque ya volvió a Francia, para relanzar la relación bilateral que está mostrando ya desde hace tiempo algunas señales de fatiga. No hay una disputa real, pero no hay una convergencia total en varios de los temas importantes, digamos, que tiene la Unión Europea en agenda. Pero, sobre todo, Macron estuvo haciendo campaña, él también, contra la ultraderecha, que está en un lindo momento, surfeando la ola. Macron denunció la fascinación por los regímenes autoritarios y el momento iliberal que Europa está viviendo. Apuntó contra aquellos gobiernos, en particular, que toman el dinero de Europa, pero se olvidan de la independencia de los jueces, que toman el dinero de Europa, y en ese sentido se refiere a políticas de subsidio, de apoyo, del presupuesto comunitario, que toman entonces ese dinero, pero se olvidan de la libertad de prensa, o que se olvidan de la diversidad cultural, o de la autonomía de las universidades. No es una tendencia, es una realidad en Hongria. Esto ha sido una realidad hasta la elección formidable en Polonia, y en todas nuestras democracias. Emmanuel Macron que viene haciendo campaña no es la primera vez que les traigo algún fragmento, alguna declaración, que estuvo haciendo el presidente francés. Se entiende, entiende él, y se entiende que en Europa realmente van a ser elecciones muy decisivas en cuanto a rumbo que podría tomar el bloque comunitario en momentos muy álgidos de la geopolítica global, en un momento en que la Unión Europea tiene mucho para ganar o para perder en ese reordenamiento de las relaciones de fuerza. Esto no es una tendencia, dijo Emmanuel Macron, esta es una realidad, refiriéndose a esa Europa iliberal, es una realidad en Hungría, fue una realidad también en Polonia hasta las últimas elecciones, en que finalmente decidieron cambiar de rumbo. En todas partes de nuestras democracias, las ideas, esas ideas, sus ideas, prosperan, impulsadas por los extremos, en particular por la extrema derecha, este viento malo sopla en Europa, es una realidad, despertémonos. El presidente hizo también su propio análisis del por qué, está avanzando la ultraderecha, habló, por ejemplo, de resentimiento de aquellos que se sienten marginados en este momento de globalización. Esto es algo que, bueno, ahora estamos más bien en una contraglobalización, pero todavía con una matriz globalizadora, ¿no? Entonces, las consecuencias todavía se hacen sentir, entonces, hablo de esa gente que se siente al margen, que no se siente integrada en esa nueva Europa. ¿Qué dicen los sondeos? Acá les traje. ¿Qué dicen? Encuestas. Bueno, se espera que los conservadores del Partido Popular Europeo lleguen primero, estamos hablando, reitero, de las elecciones parlamentarias, ¿no? Entonces, que lleguen primero y que confirmen de ese modo su mayoría relativa. Se anticipa también, y a eso estamos atentos, un avance muy significativo de las fuerzas de extrema derecha, incluso, una posible alianza con la derecha tradicional, que es lo que más, tal vez, preocupa todavía, que el avance en sí de la ultraderecha, ¿no? Es esa ultraderechización de la derecha tradicional. Sí, mira, un poco lo que se está viendo sin ir más lejos acá. Absolutamente. Como la libertad de avanzo, toda la dinámica, mi ley, se está tragando al pro, ¿no? Exactamente, está pasando, por ejemplo, en España, digo España, hablamos muchas veces de España, porque tenemos muchos puentes, digamos, con España, por eso lo tomo como ejemplo, pero con el PP, el Partido Popular, es realmente muy patente. Se lo come, bueno, como trato a los republicanos, ¿no? Absolutamente. Que se terminó morfando. Lo pasa por encima. Sí, absolutamente. ¿Dónde estábamos? Bueno, entonces, las encuestas anticipan victorias ultraderechistas en varios países, como por ejemplo en Italia, con hermanos de Italia, de Giorgia Miloni, en países bajos, con ese nuevo Millet, ¿no? holandés, en Rumanía, también en Francia, ¿no? Como algunos ejemplos. En Francia, donde la pregunta ya a esta altura no es si va a ganar o no, efectivamente, como lo vaticinan los sondeos, sino con qué diferencia se va a imponer frente a sus rivales. Ojo con eso, porque un resultado muy abultado por parte de la ultraderecha francesa le podría dar mayor volumen de cara a las presidenciales de 2027. Por eso también se dice que se juega tanto en estas elecciones. En cuanto a Alemania, el partido ultraderecha AFD se mantiene como segunda opción por detrás de los conservadores, los democristianos, pero por delante de los tres partidos que conforman la actual alianza de gobierno. Se habla de una intención de voto del más o menos 16%. El AFD, que ha conocido varias polémicas en los últimos días, es más de lo que se pueden bancar sus socios ultraderechistas. Eso es muy interesante. Cuando se pelean entre ellas las fuerzas ultraderechistas, se pelean por cosas que son realmente muy extremas. En este caso, el líder, el candidato por el AFD que minimizó el rol de la SS. Se corren por extrema derecha. Entonces, me imagino la discusión entre ellos de, ya te habíamos dicho, los nazis no. Todo el demás, sí, pero los nazis no. Es un montón. Entonces, la ultraderecha francesa... Y entonces, ya cualquiera que no es nazi te empieza a caer como decir, bueno, por lo menos no es nazi. Se corre tanto. Se corre muchísimo. El margen que, claro. Sí, lo que decepcionó a sus socios es que ellos vienen trabajando y un montón para tratar justamente de echarle un poco de lavandina a lo que es el programa ultraderechista. Entonces, le dijeran, che... Y aparece uno a reivindicar el nazismo y decir, che, pará, no me quemé. Te estás yendo... Te vas, hace años que nos estamos diciendo que no estamos a favor de los nazis. Claro, se lo estaban creyendo. ¿Cómo dices esto? Así que se distanciaron e incluso en el grupo parlamentario al que pertenece lo expulsaron. Pero bueno, estarán ahí pisando fuerte. Bueno, ahí te lo contó la francesa Oriane Flecher en Maldita Suerte. Maldita Suerte.